Ni me toquen a Arya, perros. Winterfell. Guión hoy se estrenó el trailer de Game of Thrones y, obviamente, eso hizo que millones personas en el mundo dejaran de trabajar para verlo, porque sinceramente, siempre nos da un ataque al corazón cuando no sabemos que penches va a pasar en esta serie. Si eres de los raros que no lo ha visto, aquí te lo dejamos, era obvio que el trailer dejaría así ira, de, a muchos salvajes del internet, o gente libre como algunos prefieren llamarle. Tanto fue el caso, que el internet armó la memiza con todo y reacciones. Aquí te dejamos los 23 mejores que han sobrevivido hasta el momento. ¡Gracias!